Las brochetas son un modo diferente y muy apetecible de consumir carne, con las que podrás sorprender gratamente a tus invitados. Son baratas y sobre todo fáciles de elaborar. Para preparar una buena brocheta de carne necesitaremos los siguientes ingredientes. 1,5 kg de carne de cerdo, 4 cucharadas de vinagre, 3 dientes de ajo molido, sal y pimienta al gusto, 3 pimientos rojos y verdes, palos brocheteros. Para la preparación de las brochetas seguiremos los siguientes pasos. Corta la carne en cubos de 3 por 3 centímetros, macéralo todo con ajo y vinagre. Posteriormente sazona el conjunto. Corta el pimiento verde y rojo en láminas y pincha la carne en los palitos alternando el pimiento rojo con el verde. Cocínalos a la parrilla, untándolos de vez en cuando con un poquito de aceite. Te nickname... Música 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 Música